Hoy celebramos el mes de la Virgen, no solo octubre es el mes de la Virgen al que le dedicamos el rezo del Santo Rosario, también mayo. Mayo es un mes particular y maravilloso. Es bueno que nosotros nos reunamos con nuestros grupos, nuestras parroquias, en familia, nuestros movimientos apostólicos, para que tengamos la bendita devoción de rezar el Santo Rosario, especialmente los primeros sábados de mes, y si fuera posible todos los sábados de mes, y si fuera posible todos los días, pero en especial esta petición para que recemos el Santo Rosario los primeros sábados de mes. ¿Por qué es importante esta oración? Esta oración que la comenzó a divulgar Santo Domingo de Guzmán, que le enseñó a repetir la Ave María, a repetir este saludo maravilloso del Dios te salve, este saludo con el que empezó nuestra redención, con que el Verbo de Dios se hizo carne, habitó en nosotros para redimirnos. Tenemos esa experiencia maravillosa de hacerlo en el rezo del Santo Rosario. Es una de las oraciones más atacadas, pero es la oración que más santos ha forjado, es la oración que más santos ha hecho, es la oración a la cual tantos santos han acudido a ella. Acudamos al rezo del Santo Rosario. No perdamos esta devoción, especialmente en este mes, que celebramos el mes de las madres, como lo llama la publicidad, y hagamos nosotros esta experiencia maravillosa de este rezo. ¿En qué ayuda el rezo del Santo Rosario? Fortalece mi relación con Dios. Yo comienzo a meditar en cada uno de los misterios, esa relación profunda que Dios tuvo, comienzo a meditar la redención, comienzo a meditar cómo Dios se fue haciendo presente en la persona de Jesucristo, y voy pidiéndole a la Virgen María que me haga entender esa experiencia maravillosa. La Virgen María, que supo ser dócil a la palabra de Dios, con él, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Que esta experiencia maravillosa de la Virgen María, haga eco en este mes en nosotros con el rezo del Santo Rosario. Dios les bendiga, hermanos, y a rezar juntos el Rosario. Dios les bendiga, hermanos, y a rezar juntos. Gracias por ver el video.